El Cementerio Stull, ubicado a las afueras de Kansas, es el más maldito, pues se dice que ahí es donde se abren las puertas del infierno. Se cuenta que el cementerio ha sido testigo de brujerías, rituales satánicos e invocaciones de moliaca. En 1920, fue retirado el techo de la iglesia que se encontraba justo al centro del cementerio. Con el tiempo, las personas comenzaron a asegurar que en tiempos de lluvias, la iglesia siempre permanecía seca como si algo sobrenatural la protegiera, por lo que decidieron derribarla. Se dice que los huesos del hijo de Satanás yacen enterrados en una tumba del cementerio desde hace siglos, y que las runas de la iglesia es el lugar favorito de Satanás para abrir las puertas del infierno. Pero esto solo ocurre en el equinoccio de la primavera y en Halloween, y a quien se atreve a visitar la iglesia, por alguna razón, nunca puede llegar hasta ella. Se cuenta que en una ocasión, el Papa Juan Pablo II, mientras volaba hacia Colorado, pasó por encima del cementerio, y afirmó que la tierra era tan impura que contaminaba los cielos con aires de maldad. Es muy complicado visitar el cementerio a medianoche, pero ¿te atreverías? Yo soy Añi Ponce, aquí asustan. No olvides suscribirte y darle like a este video, y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Estudio21. ¡Gracias!